Saludando a todos los presentes y saludando a todos los presentes, vamos a pasar a dar inicio a la juramentación de la hermana aquí presente que ya es parte de la familia de medio ambiente, la señora Mónica Lorenzo. Veo que por aquí está el alcalde municipal de La Romana, un placer el señor alcalde y los demás compañeros que le acompañan que aunque no conocemos tal vez de su nombre, pero que nos sentimos muy contentos, muy agasajados por esta multitud que vino esta tarde a acompañarnos. David, eterno agradecimiento hermano, usted sabe que usted es de los caballos, señora Mónica Lorenzo, levante su mano derecha, ¿cura usted cumplir y hacer cumplir la ley 7400 y sus leyes sectoriales? Sí, no, no. Desde así, el pueblo, nuestro presidente y nuestro ministro se lo agradecerán junto al país, de lo contrario, el pueblo, nuestro ministro, País Enrique, nuestro presidente Luis Abinadel y el soberano pueblo se lo tomarán en cuenta. Queda usted designada de manera oficial como encargada de la oficina de medio ambiente en la provincia de La Romana. Bien, bien, bien. Gracias al presidente Luis Abinadel por esta designación que me honra y que además me hace asumir un compromiso de defender, conservar y rescatar nuestros recursos naturales. Toda la provincia sabe toda la empatía que siempre he tenido con el tema medioambiental. Lo hice cuando trabajé de manera directa en medio ambiente, logrando que se declarara área protegida la Ría Romana, categoría 4. Lo hice cuando, de manera permanente en el Congreso como diputada, trabajé en la ley de residuos sólidos. Y la vida me ha traído aquí de nuevo porque no hay coincidencia, sino que para lo que creemos en Dios, hay Dios sin mí. Amén, amén. El Señor le ha platicido que estamos aquí una vez más, es porque tiene con nosotros planes y a través de nosotros planes para nuestra querida provincia de La Romana. Gracias, David, gracias por ser la persona que eres, gracias por todo lo que has hecho. Y nuestra misión es continuar mejorando cada espacio, cada territorio que le corresponde a nuestra jurisdicción y poner en marcha este nuevo plan que tiene nuestro ministro, don Paíno Enrique, y que sabemos que la mejor forma de servir es haciendo las cosas bien. Y que la mejor forma de servirle a nuestro gobierno, a nuestro presidente, es escribiendo en grande la letra de nuestro ministerio. ¿Cómo se escribe en grande? Trabajando junto a cada uno de los hombres y mujeres de nuestra provincia, creando conciencia de la importancia de preservar, conservar y rescatar nuestros recursos naturales. Trabajando con transparencia, manejando cada uno de los recursos que aquí se manejan en este ministerio. Y por supuesto, aliada número uno de cada uno de nuestros alcaldes de los cinco territorios. Gracias, doctor Alcalde, del municipio Cabecera, que está aquí con nosotros. Eduardo Kelly, que sacó un tiempo a pesar de la rapidez de estar aquí con nosotros. Y ya la próxima semana estaremos juntos con cada uno de ellos. Eduardo, familia Quiquilo, en Villarosa. Leticia, en Cumayaza. Andrés Pardez, allá en el municipio de Guaymate, en el querido municipio. Igual que Uri Reyes, del arquitecto Uri Reyes, en Careta, que tendremos junto con nuestro querido Eduardo, con cada una de las instituciones que trabajan el tema medioambiental. Y otros que uno de nosotros tenemos que hacer alianza, como es Cuarón, como es la Corporación de Aguente Cantarillado de la Romana, como es, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, que tiene tanto que ver con el Ministerio, por supuesto, de Educación, trabajando en la concientización y la educación de nuestros niños y niñas adolescentes, que son mañana los ciudadanos que van a estar gravitando en cada uno de nuestros territorios. Gracias, señor Presidente, gracias al Ministro, gracias al pueblo de la Romana, gracias por una vez más confiar en Mónica Lorenzo, trabajadora en campaña. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!